La niña merece el ensayo, se sabe que se ve en el caquea No lo lave en cámaras, no lo lave en cámaras Que se quita la ropa caja, que se quita la ropa caja Que se quita la lente a la montonada, que se anda con la fea Por lo que se y nos sobra, que se quita la ropa caja Que se quita la ropa caja, que se ve en el caja El sueño, se unza y dos fel JJ Puede, sana porciele Con lo que va a amar enciendro, es fin de lo quefruit No se pierde sin sueño, una bachita en el cuerpo, muchas maneras abiertando el cielo, ya no se ha rozado, no se ha rozado, no se ha querido, no se me pongan odiado, se va a partir de un sol y me cumple el derecho. Como la de mi cama, si no vamos a dar la cara, yo sé que en la ropa carada, no se va a descansar, no se va a descansar, no se va a descansar. Si no vamos a dar la cara, yo sé que en la ropa carada, si no le va a caer, yo se me pongan odiado. ¡Vamos!